Bueno, ¿preferís esto en español o en inglés? ¿I'll read for English or for Spanish? Dale, macho. Una pregunta obligada, antes de empezar a hablar, es... ¿Quién conoce Arduino? Vale, como sois menos del 5%, entonces voy a contaros que es Arduino. Lo siento. Tengo que hacer lo mejor por el proyecto. Algunos conoceréis Arduino, sonar Arduino por algo como esto, ¿no? Es un ecosistema de circuitos que se utiliza para construir cosas. En la charla anterior, bueno, en el keynote anterior del profesor Mancini, habéis tenido la oportunidad de escucharle decir que hace falta plataformas que permitan construir. Arduino es una plataforma que permite construir cosas con hardware. e implementarlas de forma abierta. Entonces, tenemos toda una gama de cosas. Pero Arduino es mucho más que una placa. La gente que piensa que Arduino es solamente un circuito está bastante equivocado. Arduino tiene circuitos, pero para que esos circuitos puedan funcionar, hace falta un software con el que poder programarlos. Básicamente, trabajamos con electrónica digital. Hoy en día todo es digital. Vuestro ascensor, el microondas, vuestro reloj, todo es digital. Entonces, lo que necesitamos hacer con Arduino es hacer o dar un acceso a los conocimientos sobre electrónica digital lo más fácil posible. Para que si tú quieres, eres una universidad industrial, por ejemplo, y quieres comprender cómo construir el nuevo interfaz para un dispositivo del hogar, puedas aprender lo justo de electrónica para ver cómo funcionan las cosas. Pero además de tener las herramientas físicas y las herramientas virtuales para trabajar con ello, hace falta tener una plataforma que te permita acceder a conocimientos. Entonces, nosotros decidimos emplear la web y tenemos un repositorio de ejemplos que se pueden acceder y se pueden leer tranquilamente sin ningún coste. Esto parece muy fácil. Bueno, que sepáis que hasta que apareció Arduino, las empresas que trabajaban con eso tenían como modelo de negocio venderte las placas, venderte la licencia de software y venderte los libros para poder aprender. Entonces, lo que hemos hecho nosotros ha sido dividir por algo más de 20 el factor, o sea, lo que costaba tener acceso a estas plataformas. Para que quede claro, lo que nosotros hacemos es simplificar la forma en la que la gente accede a conocimientos sobre tecnología en general. No solamente sobre programar un microcontrolador, sino cómo conectar objetos a la red, cómo programar robots educativos o cosas por el estilo. Trabajamos con usuarios, no con clientes. Esto es muy importante. Yo creo que si hay una frase que me gustaría que todos tuitearais ahora mismo, es que Arduino trabaja con usuarios, sino con clientes. Lo digo intencionalmente porque Arduino es una empresa. Arduino ha sido un proyecto de software y hardware libre que ha crecido lo suficiente como para poder autofinanciarse y es sostenible. Y una de las múltiples formas que existen de tener un sistema como ese es tener una empresa. De hecho, somos un holding internacional o una multinacional que estamos en siete países. Entonces, trabajamos con usuarios y su opinión cuenta para influenciar nuestra investigación y desarrollo. Y nos dedicamos a resolver cuestiones complejas sobre paradigmas de la computación. Computación física, computación ubicua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que empleáis hoy en día tiene que ver con la computación, especialmente la computación ubicua. Y algo que hemos hecho ha sido romper la regla mágica del 2,8%. Y para los que no sepáis lo que es, si fuerais ingenieros electrónicos trabajando en una empresa lo sabríais. Cuando tú fabricas algo y se lo vendas a la siguiente persona, que es a la red de distribución, se lo vendes por 2,8. De esa manera, puedes siempre hacerle un descuento y puedes siempre ganar dinero. Y eso se lo vendas a la siguiente por 2,8. Bueno, pues Arduino rompió la regla del 2,8. La hicimos 85. No, es mentira. Lo que hicimos fue hacerla algo así como 1,3. De manera que la gente que trabajaba con nosotros tenía que comprender que esto lo hacía por el bien común. Y tuvimos la suerte de encontrar empresas que estaban dispuestas a fabricar y distribuir nuestros inventos, teniendo un margen de beneficio muy reducido. Pero bien, como esta conferencia es súper seria, he decidido empezar con lo que hice la semana pasada. La semana pasada hackeamos un coche. Esto es el Chevrolet Captiva. Y Chevrolet decidió intentar, o quiso, con muchas de las compañías, mostrar que es una compañía creativa. ¿Qué haces cuando quieres mostrar que eres una compañía creativa? Contratas a otra compañía, por supuesto, para que cree por ti. Y en este caso nos pidieron que hiciéramos un coche que sea el que tú condujese. Les voy a mostrar un pequeño vídeo. No hay sonido, intencionalmente. Es Davey, con quien trabajo en mi estudio. Y en este caso implementamos un sistema de control remoto. Luego el coche se conduce por un ordenador. Pero veis ese robot, cómo lo controla. Ahí va. Bueno, creo que sabéis que Google lleva un tiempo haciendo el Google Robot Car, ¿verdad? Bueno, nosotros hicimos esto en una semana. En una semana de tiempo. Es verdad que lo decía otra vez. En una semana. Por si no había quedado claro. Siete días laborables. Porque cuando trabajas en una empresa como una, vosotros trabajas siete días de siete. Pero bien, ¿qué más hacemos en Arduino? Bueno, os voy a dar un par de ejemplos de qué hacemos en Arduino para que tengáis una idea un poquito más clara. Porque si solo os digo que hackeamos coches, pues os vais a ir a casa pensando, están locos estos romanos. Y no es el caso. Y no es el caso. En Arduino, por ejemplo, creamos robots educativos. Esto es un ejemplo de un proyecto que hemos creado en colaboración con parte de nuestra comunidad de usuarios. En este caso, trabajamos con dos chicos, bueno, un chico y una chica, que cuando empezamos a trabajar, él tenía 15 y 16 y son tetracampeones en robótica, en la competición de RoboCup en fútbol. Entonces, empezamos a trabajar con ellos intentando tomar sus conocimientos en crear robots de competición para crear un robot que pudiera ser utilizado por muchos. Aquí siempre sucede una cosa. El conocimiento experto es muy complejo. Y lo que hacemos en Arduino es tomar conocimiento experto y transformarlo en conocimiento que puede digerir casi cualquier persona. Entonces, pasamos dos años creando un robot que te permite aprender sobre robótica y puedes aprender a controlarlo con tu ordenador en casa, etcétera, etcétera. Otro ejemplo que hemos hecho, y esto creo que es importante como ejemplo porque además se liga en cierta manera a la charla anterior, y es nosotros, como una microempresa que somos, hemos conseguido colaborar con estamentos locales y regionales para hacer pruebas de, en nuestro caso sería, modificar sistemas educativos. Entonces, en este caso, hemos creado el currículo educativo en tecnología para Castilla-La Mancha. Y hemos hecho un experimento con 24 colegios, que son más de 500 niños, en el que pasamos, tomamos mi experiencia como profesor en la universidad, que llevo 13 años dando clase de más o menos lo mismo, y tomamos ese mismo conocimiento que se da en la universidad y lo trasladamos tal y como está a colegios. Lo que no sé es qué vamos a hacer cuando lleguen estos niños a la universidad, porque lo hicieron mejor que los estudiantes de la universidad. Entonces, tomamos conocimiento de cómo se aprende a crear dispositivos digitales tal y como hacemos en la universidad y lo tradujimos a cómo se podría hacer en clase. Hay una diferencia clave. En la universidad, cuando tienes una clase, la clase dura tres horas y tú dices al alumno, tienes que emplear 20 horas a la semana en hacer esto. En el colegio la clase dura 45 minutos, tres veces por semana. Entonces, tuve que tomar todo este conocimiento y condensarlo y darle un formato que fuera, de nuevo, aceptable para lo que podían hacer los niños. Pues bien, creamos todo este contenido durante cuatro semanas. Ellos fueron haciendo experimentos como estos que veis aquí. Es la semana que dedicamos a la robótica y hacíamos robots que eran poco convencionales. Es un robot que se llama el robot cosquillas. Está sentado en su mecedora y cuando le haces cosquillas en el pecho, él levanta las piernas. Es todo loco. Lo interesante de este robot es que este robot lo montas, sepas uno de electrónica, sepas uno de mecánica en 45 minutos y lo programas. Y te queda tiempo para hacer mejoras. Entonces, en una clase de 25 niños, dividíamos la clase en cinco grupos. Cada grupo recibía un robot diferente, lo montaba, lo mejoraba y el siguiente día de clase lo mostraba a sus compañeros. Es decir, generamos todo el contenido necesario para que el profesor pudiese dar clase. Una vez que pasaron cuatro semanas de experimentos como estos, semana tras semana, el profesor tenía que llevar un proyecto guiado con los alumnos. Y ahí es donde yo ya perdía el control del experimento y seis semanas más tarde venía todo el mundo a mostrar sus proyectos en una feria. Todo lo que hicimos, todo lo que hicimos era abierto. Es decir, creamos todo el contenido y lo cedimos a los colegios para que lo puedan reutilizar. Este es el ejemplo del robot cosquillas. Es el fichero de corte de una cortadora láser. Es decir, trabajamos creando cinco experimentos por semana más tres clases teóricas por cuatro. Claro, creamos todo ese conocimiento. Cogemos conocimiento experto de la universidad y lo tradujimos a lo que se puede emplear en clase. Lo hicimos todo en un mes de tiempo. Y después de hacer sus proyectos, todos los alumnos vinieron a una feria de la tecnología en la que mostraron sus resultados. A la feria de tecnología de los 500 niños que empezaron el experimento llegaron 400, más que nada porque Castilla-La Mancha es muy grande. Hubo gente que tuvo que viajar 300 kilómetros para presentar sus proyectos, pero llegaron 80 proyectos. ¿Qué voy a decir otra vez? 80. No sé cómo se dice 80 en catalán, pero 80. Entonces, para mí esto fue un gran éxito. Mi hipótesis era, podemos tomar este conocimiento, que en el fondo lo que sucede es que el conocimiento avanza, el conocimiento cambia. Y el conocimiento de tecnología cambia mucho más rápido que otros conocimientos y podemos tomarlo y todo su formato, que de entrada es abierto, podemos alterarlo para readaptarlo a otra situación. Y es lo que hicimos. Otro ejemplo de cosas que hacemos en Arduino. No sé si conocéis esta empresa tan pequeña que se llama Sony. No las conocéis, ¿no? Hacen Walkmans y así. Pues, Sony llegó un día y dijo, tenemos el Sony Smartwatch, ¿qué es este? Y, en el fondo, es muy parecido a Arduino, pero hemos pagado porque nos hagan el software y no lo podemos liberar. ¿Podríais hackear el teléfono? Y dijimos, sí. Entonces, en tan solo 48 horas, y lo digo otra vez 48 horas, tomamos el teléfono de Sony y lo hicimos reprogramable con Arduino. Algo así. Aquí tengo una demo. Este es el juego que prefiere mi hija. No sé si lo veis muy bien, pero son unas barras de neón. Es fantástico. Este no es software de stock de Sony, es software de stock de Arduino. Entonces, otra cosa que hacemos realmente es trabajar con algo fundamental que es la liberación de contenidos. Algo tan sencillo como eso, que es una plataforma con un hardware y demás, y puedes tomarlo y liberarlo para que otra gente se pueda reapropiar. El asunto es que este reloj creo que vale como 80 euros. Podéis pensar que es caro, pero no es caro por lo que tiene dentro. Si lo puedes reprogramar, se convierte en una herramienta educativa fantástica. Es computación vestible, lo puedes llevar a cualquier parte, tiene bluetooth, acelerómetro, tiene pantalla táctil, puedes hacer un montón, montón de cosas con él. Pero Sony en principio nunca pensó en esa posibilidad. Nunca pensó en cómo se podía expandir su uso. Y ni siquiera pensaban que hubiese gente interesada en hacerlo. En Arduino también hacemos otro tipo de investigación, hacemos proyectos aburridísimos de tipo europeo, en el que, y esto creo que es muy interesante porque, de hecho, enlaza muy bien con todo el tema de colaboración social, etc. Entonces, este proyecto, que es el FP7-ICT-2011-8, es muy recomendable. No miréis la página web porque da un poquito de dolor de estripa, pero el proyecto en sí es fantástico. La idea es crear aparatos del hogar conectados a Internet. Y diréis, ¿y esto para qué? Yo estoy en contra del frigorífico que me dice que se me ha acabado la leche. Estoy completamente en contra. Sin embargo, me parecería fantástico que alguien que hace el pan muy bien me mandase su configuración del horno para que yo sobre todo haya que poner la masa y le dé al horno en marcha y él controla la temperatura y la curva de generación del pan. Eso sí que sería bastante interesante. Bueno, hay una empresa que se llama Goreñe, que es una empresa eslovena, que hace electrodomésticos de alto standing, que no se venden en España, por cierto. Y que tiene una patente para hacer justamente eso. Bueno, estamos trabajando con ellos para liberar la patente. En cualquier caso, hay muchos electrodomésticos que ya están hechos con Arduino, por ejemplo. Ese es un caso que encontré hace tres años de un chico chileno que vive en el norte de Suecia y tiene una vecina que también es chilena. No tienen parentesco, hay que decirlo. Y la señora se le había roto el lavavajillas. Y a ese le ocurrió como meta por qué no arreglarlo con un Arduino. Bueno, lo que pude hacer a veces arreglarlo con un Arduino es que además le pude incluir una pantalla y que además funcionaba en español. Fantástico. Aquí tenéis cómo es el hack por detrás. Bastante feo. Pero el asunto es que lo que nosotros hacemos dentro de este proyecto realmente, ese es el proyecto, en una sola gráfica, la idea es tener una red social en la que tú puedas compartir tus recetas del hogar, que se conecte a tu infraestructura domótica de tu hogar y que cada electrodoméstico tenga una placa que te permita hacer cosas. Pues, yo que sé, mi lavadora se conecta a la red, me puede recomendar cómo lavar mi mancha de fresas, algo muy común en Suecia, por cierto. Y Arduino se concentra en esta parte de aquí. Una parte aburridísima, diseñar una placa que se conecta y hace un montón de cosas y puede controlar cosas como, por ejemplo, una cafetera. Lo que hicimos dentro del proyecto realmente fue poner la nota de humor. Y cuando todo el mundo estaba haciendo el horno conectado y demás, Arduino hizo la cafetera conectada. No sé si lo sabéis, pero el hecho de monitorizar el café provocó la generación de la cámara web. ¿Eso lo sabíais? Pues, a tomar nota. Había un laboratorio, que todo el mundo quería tomar café, obviamente, y se les ocurrió conectar una cámara de seguridad y tomar frames, digitalizarlos y mostrarlos en la red interna para saber cuándo le había puesto la cafetera. Entonces, la gente que estaba más alejada de la máquina de café no iba a ir a la cafetera si no había café hecho. Pues, eso generó la creación de la primera webcam. Nosotros, como un guiño a la historia, decidimos que nuestro primer electrónico conectado sería la máquina del café. Hicimos una cafetera, que hoy no la voy a mostrar, pero se conectas y hace el café para ti. ¿Lo creáis o no? Eso se lo mostramos al comisario europeo que lleva el proyecto. Y estaba fascinado, no por el café, obviamente no lo pudo probar, pero estaba fascinado que realmente una empresa tan pequeña pudiese llegar y pudiese generar todo este contenido y lo pudiese poner a disposición de todo el mundo. Y nos preguntó, ¿pero todo esto que estáis haciendo va a ser abierto? Porque, claro, tradicionalmente cuando una empresa invierte siete meses, tres personas en I más D, no llega y te lo regala, sí, porque sí. Pues, la respuesta fue que sí. Sí, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos abierto, por defecto. ¿Por qué? Pues que podríamos cerrarlo, alguien podría copiarlo, tendríamos que contratar a un abogado igual y llevarse a gente a juicio igual. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido hacerlo cerrado por dos razones. La primera, porque los costes legales son más, porque tienes que pagar para cerrar la tecnología, por ejemplo, una patente. Y una empresa pequeña como una de estas no se las puede permitir con todo lo que hacemos. Hacemos un montón de inventos al mismo tiempo, un montón. La segunda razón, por la cual no tiene sentido cerrar las cosas, es porque no es bueno socialmente. Si Arduino desaparece mañana, Dios no lo quiera. Intentamos nunca viajar los cinco juntos en el mismo avión, pero imaginaos que por una serie de circunstancias, actos terroristas, terremotos y demás, los cinco morimos el mismo día. Terrible, ¿no? Bueno, como todo es abierto, al día siguiente aparecerían X empresas o individuos que podrían tomar nuestros inventos y continuar sirviendo, por ejemplo, a los colegios que han empezado a educar con Arduino. No tendría por qué desaparecer. Entonces, un poco, si habéis leído el abstract para mi charla, es la idea de tener un helado. Cuando yo llenése un helado, la tecnología es como el helado. Se derrite. Y cuando tienes un helado y te sale súper bien, digamos que yo soy fabricante de helados, y esta metáfora me encanta porque el fabricante de Arduino se quiere retirar para poner una heladería en Málaga, no os podéis imaginar. Te aparecen un montón de competidores. O sea, si a la gente le gusta tu helado, todo el mundo quiere hacer tu helado. Entonces, tú podrías cerrar tu helado y puedes decir, no, mira, no quiero que hagáis helados como el mío. Seguro que haga alguna forma de patentar el sabor del helado. Igual en Europa no, pero en Estados Unidos apostaría que la hay. Y entonces, bueno, pues podrías hacer eso. Otra posibilidad es tenerlo secreto y no contárselo a nadie y dejar que se te derrita en la mano. Entonces, si quieres que nadie lo utilice, pues deja que se te derrita. Es la otra posibilidad. Yo personalmente creo que lo que hay que hacer es tenerlo abierto, dejar que la gente coma de tu helado, coger un poco de su helado, mezclar un poquito, pasarte los virus y demás. Pues bien, como he dicho antes, había venido en principio para hablar un poco de mierda de otra gente, pero como solo tengo 20 minutos, no me da. Entonces, si queréis lo dejamos para el debate. ¿De acuerdo? Esto es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.